Déjame, pongo en su lugar a estos muchachos. ¿Cómo se llama la rola que van a tocar a continuación? Fíjate bien. Ah, qué bonita canción. ¿De quién es esa canción? De un señor. Muy interesante el punto, la verdad. Oye, oye, platícame. ¿Cómo es que se juntaron ustedes los chamacos de distinción? ¿Hace cuánto son distinción norteña? Distinciones hace dos años y medio. Ah, se ven más grandecitos. Ah, ya, ya, en serio. ¿Y cómo se reunieron? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se acoplaron? ¿De dónde se conocen? ¿Cuántos acá? Yo me vine a Caléxico hace tres años. Hace tres años me vine, emigré de México acá. Y conocí al acordeonista. Empezamos a juntarnos y luego al bajista y luego... Ya empezamos a hacer grupo, ya lo empezamos a agarrarnos como chamba y ya... O sea, el grupo ya tiene casi dos años y medio. Casi dos años y medio. ¡Qué bonito! ¿Y dónde los conociste esos en la escuela? No, me pasaron un contacto por ahí. Neto, o sea, no son acá de la escuela. Me dijeron que había un muchacho bien guapo que tocaba el acordeón. ¿Y desde entonces son novios? No, no, no. ¡Bésalo, no hay problema! ¡Que lo ve! ¡Qué, lo ve! Lo que pasa es que nunca lo encontré y estaba él. Ok. ¿Qué es el hijo que le presentó? No, está de pachistes este vato. Ay, carnalito, ¿cómo te integraste con estos muchachos? Ah, por la escuela. La escuela donde nacimos. ¿Y desde cuándo son novios? No, no. Qué romántico me compara. No, ya en serio, dime quién te... No, no, este payalo que eso se pega. Carnal, tú sigue, tú que si eres hombre, macho, masculino, del verbo aguas, ¿de qué? ¿Neta? ¿De qué? ¿Que si tienes novia o qué? Sí, allá está, Dieron. Ah, ya, de mandilón, ya. Ah, ya, no, ya, mándale un saludo a tu domadora. Allá está mi novio, preciosa. Y con el bebé también. Ah, ahora, ahora dedícale una... ¿Qué rueda le dedicas a la muchacha acá cuando quieres quedar bien? No, pues hay una de la MS, ¿cómo se llama? ¿Qué canta? ¿Cómo se llama? A lo mejor. La estás regando, aquí está, aquí está tu domadora. Tú, 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 todas las canciones son para ella, porque mi corazón entero es de ella. Así, cortale, vamos a editar esa parte. Carnal, ¿qué canción le dedicas a tu domadora? No, pues, la que quiera. No, malo. Otra vez, más de regreso, cortale, vamos para... Carnal, ¿qué canción le dedicas a tu domadora, tú? Sí, va, malo, neta. O sea, le estoy dando el tiempo acá para que quede bien, le estoy diciendo... Tú lo que debes de decir es que todas y cada una de las canciones son para ella, porque es la dueña de mis quincenas y mi corazón, mi vida entera. ¿Ok? Ya no te voy a preguntar nada, loco, la estás regando muy feo, loco, la neta. Tú la estás regando muy feo, la neta. Voy con el... Sí, no, ese que te divorcien ahorita, carnal. Ahí la vamos a dejar, carnal. Sí la vamos a dejar capaz de que ahorita... Ahorita me lo regresan a México sin esposa, sin nada y sin papeles, carnal. No, no es cierto. Mi carnal, sí se nota que sí está enamorado, ¿verdad que sí, carnal? No, de que sí, carnal. No vas a decir que no, porque entonces sí. Acá, al único que no lo hemos preguntado es al baterista. Vamos a preguntar, ¿al baterista sí batea derecho o no es tacachuaco? No, y fíjate por qué me río. ¿Por qué? O sea, sí está feo, pero ¿qué tiene, pues? Duerme con el bajosestero. Durme juntos. ¿Qué tiene? O sea, son muy buenos amigos o te da envidia. ¿Tienes celos, verdad? Tienes celos. No te preocupes, no te lo vamos a quitar. Carnal, dinos exactamente a qué hora sales por el pan. Oye, espérate. ¿Ya en serio ganas? ¿Tú sí tienes novia? No, soltero. Ah, bueno, ah, ok, ok, ok. Estaba yo pensé, ya estaba yo pensé. Como yo dije, como yo dije, le pregunté que si batea derecho o le pregunto que si tiene novia. Dicen que no. ¿Cuál oso, carnal? A ver, a ver, platícanos la historia del oso. Ya, platícanos, ya te echaron de cabeza, dinos. Dinos que es el que duerme contigo el oso. Platícanos. No, pues es un oso que se me ocurrió regalar el 14 de febrero. ¿Y qué pasó? Un saludo para mi soya que me quiso mucho. Que para el que sí me quiso mucho. Carnal, ¿qué te dijeron? Músico. ¿Valio? Sí, pues sentía celos por las fans. Ah, jajaja. Sentía música romántica para contar la historia. ¿Cuál es tu nombre, carnal? No, el tuyo. Ernesto Martínez. Ernesto, música romántica para contar la historia. Corría el año de 1974 cuando... Ah, no, no, es cierto, no, es cierto. Ya, 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 tranquilo. Carnal, ¿estás decepcionado de la vida y el amor? No, la vida apenas empieza, somos jóvenes. ¿Y el amor? El amor. ¿Cuál algo? Ya se acabó. Del amor bonito que tenías conmigo, ya no queda nada. Bueno, ni modo, pero... Una canción que dedico mucho cuando pasa eso viene siendo la del carrito. Este vato se pasa de lanzo. Oye, ¿por eso no tienes novia? No, pero yo le digo con respeto y con mucho cariño a mi suegra. Que no vaya a... Señora, mi suegra. Mi suegra me quiere mucho, yo también la quiero mucho. Sí, dice que la quiere como la cerveza. Fría, fría y echando espuma por la boca a la vieja méndiga. Dice, está bien. Hablando de suegras, ¿tú sí tienes suegra, carnal? Sí. Dios. Ahora sí que Dios te bendiga, mi suegra. Tan joven, tan joven y ya anda metido en esas broncas de tener suegra. Digo, que tengas novia, te vale, pero que tengas suegra ya no, carnal, tienes suegra. Sí. Vas a visita y pides permiso y todo. Sí, pues, ¿tengo qué? ¿Qué? A ver, ¿cómo? Me acompaña a la iglesia. Ah, te has echado a perder, carnal. Lo siento por ti. Dedícate a otra cosa, carnal, lo tuyo no es la música. Tienes novia, vas a la iglesia y te... ¿Te llevas bien con la suegra? Sí. Estás perdido, hermano, la neta. Dios te guarde, si te conocimos, te guacho, la neta. Oye, ¿cuándo te vas a casar? No, todavía no sé. No le saques, ¿cuándo se va a casar? No, pues, no sé. Sí tienes intenciones de casarse, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Díselo a tu suegra, dile, señora, ¿cómo puedo casar? Díselo. Pues, sí, ya sabe. ¿Ya sabe qué? ¿Qué es lo que sabe? Dile. ¿O le sacas o qué? Entonces, ¿para qué quieres a la muchacha? O sea, ¿la estás jugando con ella o qué? O sea, pregúntale. ¿Qué, qué, caes con mi prima, pues? Ah, no, no, me proyecté tantito. No, ya, en serio. Dile a tu suegra una palabra bonita. Hola. ¡Chale! No es con la neta. Mira, guacha, muchacho, joven, con novia, le cae bien a la suegra y va a los domingos a misa. ¿Estás haciendo aquí, loco, la neta? ¿Estás bien, pero bien perdido? Vete a misa. Guacha, aquel vato de perdida traía a la morrita y viene acá con la... acá, la onda acá, todo bien. Pero no dijo nada de la suegra. ¿Te cae más tu suegra? No. No, di la neta. No, la neta. ¿Es qué? Viene a tu hogar. ¿Eres casado y te regaña a tu señora? No, no, no. ¿Estás casado, loco? A ver, no está casado. ¿Eres juntado y te regaña a tu señora? Ya no puedes andar dentro de la bola. Como debe de ser, carnal, tú vive la vida, disfrútal, hacer feliz, goza de tu mujer y de tu familia. Bueno, no te case, güey. Eso no es de Dios, no te case, güey. Vas a salir divorciado, amigo. Y luego vienes acá. Bueno, el matrimonio sí es muy bonito. ¿No te lo conoces? Sí, yo ya llevo siete. Pero bueno, para que te digo otra cosa, carnal, este, me has sentido pésame, tú eres el más empinado de todos. No, no es cierto, no es cierto. A pesar de que traes morrita y que estás juntado, el más empinado, Dios. Este vato, la neta. Este vato, si está jodido. Ya de que te llevan a la iglesia, loco ya es un mal cinto. Viernes y domingo. Lo que sigue es que te echen la soga al cuello. En realidad, ¿cuántos años tienes guerra? Veinte. Ahora entiendo por qué de negro todo. Si son sus compas de edad, la neta. Sí, el mismo ha sentido pésame para lo ajista de estos muchachos. De repente no quieren tocar los domingos por ir a misa. Tiene que ir a misa. O no, los sábados. Oye, que hay un after. No puedo, carnal, toque no atarme a las siete. Pero a misa. Me regañé al padre. Si no llego, me da unos coscorrones y unos carnal. Y me ha sentido pésame, tú eres el más empinado. Mi carnal, tú sigues la vida feliz, carnal. Eres feo, como Dios manda. Pero te vas a divertir mucho, carnal. O sea, tú no te preocupes por encontrar la mujer ideal. Sigue equivocándote con la más gato y tú con todas. La que pase por enfrente, mi consejo y mi recomendación es que te compres un par de, digo, te hagas socio de una compañía de osos, carnal. Junto con la de chocolates, ¿cuándo? Oye, pongas un jardín porque tengas tu rosal siempre, carnal. Y tú sigue tirando lo que se mueva, carnal. No hay ninguna bronca. Es más, te voy a hacer tomar un consejo. Si estás feor, sí. Pero te voy y te vas a divertir mucho. Ya después de los 60 años empiezas a pensar con quién te vas a morir ahorita. Siguete divirtiendo, carnal. Mira, el ejemplo de este vato, ¿eh? Lo traen cortito de la cadena con la cadena todo el tiempo. Pero si el más empinado es este vato, loco, la neta, amorecitos. O sea, no es carrilla, loco. Bueno, sí, sí, es carrilla, la neta, la neta, sí. Ah, sí, tú estás bien empinado, carnal. Mucha suerte. No, que mi compa tiene cara de muy serio, ¿verdad? Tiene novia, ¿verdad, carnal? No, no tiene novia. Pero tiene novio, pero tiene novio. Y nos queremos mucho. Mira, pues. Por eso se llaman distinción, ¿verdad? Como el secreto de la montaña. Distinción. Hijos, eso. Bueno, ya para la otra canción ya se pone el traje rosa con el que usan siempre, ¿no? Con el arcoiris aquí grandote. Con lentejuelas y canotillas y todo el rey. ¿Cómo son gachos entre ustedes? Solo se echan carrillas, loco. Nos quedaron mal, pues. Oye, mi chamba es echarle carrillas a ustedes. No me quieras tumbar el jale, loco, tampoco. No, 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 jale dos rayitas, ¿no? Bueno, en fin. Los chamacos de distinción que sí, sí hacen una enorme distinción. Están morros. Traen buena onda, muy buena energía, muy buena cura. Y además de todo, pues se llevan bien entre ustedes, ¿verdad? Los de su bando se llevan. ¿A poco sí hay pleito entre ustedes? No, 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 no. No se vaya. Vamos a regresar con todos los pleitos de distinción norteña cuando regresemos de la pausa. Choco, choco, choco. Choco, choco.